Lectura del libro de Judit Escuchadme, jefes de Betulia. Habéis puesto a prueba al Señor Todopoderoso. Nunca llegaréis a entender nada. Ahora, hermanos, no irritéis al Señor nuestro Dios. Si no quiere ayudarnos en el plazo de cinco días, puede hacerlo cuando quiera. Imploremos, pues, su ayuda y esperemos de él la salvación. Y escuchará nuestro clamor si lo tiene a bien. Palabra de Dios. Cari, fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Entre las figuras de mujeres que nos presenta el Antiguo Testamento, resalta la de una gran heroína del pueblo, Judit. El libro bíblico que lleva su nombre, relata una impresionante campaña militar del rey Nabucodonosor, el cual, reinando en Nínive, alarga los confines del imperio, pues, alejando a todos los pueblos de alrededor. El lector comprende que se encuentra delante de un grande, invencible enemigo que está sembrando muerte y destrucción, que llega incluso hasta la tierra prometida, poniendo en peligro la vida de los hijos de Israel. El ejército de Nabucodonosor, en efecto, bajo la guía del general Oloferne, asedia a una ciudad, la ciudad de Judea, Betulia, cortando así la provisión de agua y haciendo que la población resista al asedio. La situación se hace dramática a tal punto que los habitantes de la ciudad se dirigen a los ancianos, pidiendo que se rindan a los enemigos. Y preguntan, son palabras desesperadas, dicen, no hay nadie que nos pueda ayudar porque Dios nos ha vendido para ser abatidos delante de ellos por la sed y por los terribles males. Habían llegado a decir esto, Dios nos ha vendido en la desesperación tan grande que tenía la gente. Entonces, llamados y entregados a la ciudad al pueblo de Oloferne a tal punto para que el ejército la saquee. El final parece ya que es irrefutable. La capacidad de fiarse de Dios se ha terminado. La capacidad de confiar en Dios se ha acabado. Y cuántas veces nosotros llegamos a situaciones límites donde no tenemos ni siquiera la capacidad de tener confianza en el Señor. La tensión es grande. Y paradójalmente parece que para huir de la muerte no queda más que entregarse en las manos de quien mata. Se sabe que estos soldados entrarán, saquearán la ciudad, tomarán a las mujeres como esclavas, y después matarán a todos los demás. Ese es el límite. Y delante de tanta desesperación, el jefe del pueblo trata de proponer un poquito de esperanza. Resisten todavía cinco días, esperando la intervención del Señor. Pero es una esperanza débil que los hace concluir y no les arriverá algún ayudo. Dice, si pasados estos días no nos llega ninguna ayuda, se hará lo que habréis dicho vosotros. Cinco días le conceden a Dios. Ahí está el pecado. Cinco días se conceden a Dios para intervenir. Cinco días de espera, pero con la perspectiva del final. Cinco días le conceden a Dios para salvarlos. Pero no tienen confianza. Esperan lo peor. En realidad, ninguno entre el pueblo es capaz de esperar más. Estaban desesperados. Y en esa situación es cuando aparece en la escena Judith, viuda, una mujer de gran belleza y de sabiduría. ella habla al pueblo con el lenguaje de la fe. Valiente. Y ella amonesta. ¿Vosotros queréis ponerle a prueba al Señor omnipotente? No, hermanos. No provoquéis la ira del Señor. Si no quiere ayudarnos en estos cinco días, Él tiene el pleno poder de defendernos en los días que Él quiera o de hacernos destruir por nuestros enemigos. Por eso esperamos con confianza a la salvación que viene de Él. Supliquémosle que venga nuestra ayuda y escuchará nuestro grito si a Él le parece bien, si lo tiene a bien. Es el lenguaje de la esperanza. Golpeemos en la puerta del corazón de Dios. Él es Padre y puede salvarnos. Y esta mujer viuda arriesga a hacer también el ridículo delante de los demás. Pero es valiente y va adelante. Esto es cosa mía. Es una opinión mía. Las mujeres son más valientes que los hombres y con la fuerza de un profeta, Judith llama a los hombres de su pueblo para volver a darles la confianza en Dios. Con la mirada de un profeta, ella ve más allá del estrecho horizonte propuesto por los jefes y que el miedo hace todavía más limitado. Dios actuará ciertamente, afirma ella. Mientras la propuesta de los cinco días de espera es un modo para tentarlo y para escaparse de su voluntad. El Señor es el Dios de la salvación y ella se lo cree. Cualquier forma tenga esta voluntad y en la salvación liberar de los enemigos y hacer vivir, pero en sus planos impenetrables la salvación también puede consistir en entregarlos a la muerte. Después conocemos el final, cómo terminó la historia. Dios salva, queridos hermanos y hermanas, no pongamos nunca condiciones a Dios y dejemos en cambio que la esperanza venza nuestros temores. Fierce de Dios quiere decir entrar en sus designios sin pretender nada, incluso aceptando que su salvación y su ayuda lleguen a nosotros de una manera diferente de nuestras expectativas. Nosotros pedimos al Señor vida, salud, afectos, felicidad y es justo hacerlo, pero con la conciencia que Dios sabe sacar vida incluso de la muerte, que se puede experimentar la paz incluso en la enfermedad y que se puede encontrar la serenidad en la soledad y en la bienaventuranza incluso en el pianto, en el chanto. No somos nosotros que podemos enseñar a Dios lo que tiene que hacer de lo que nosotros tenemos necesidad. Él lo sabe mejor que nosotros y tenemos que fiarnos porque sus caminos y sus pensamientos son diferentes de los nuestros. El camino que Judit nos indica es el de la confianza, de la tesa, de la espera en la paz, de la oración, de la obediencia. es el camino de la esperanza. Sin resignaciones fáciles, haciendo todo lo que está en nuestras manos, nuestras posibilidades, pero siempre permaneciendo en el surco de la voluntad del Señor. Porque Judit lo sabemos, ella ha rezado, ha hablado al pueblo y después valiente ha tratado de encontrar la manera de acercarse al jefe del ejército y ha logrado vencerlo, es valiente en la fe y en las obras. El Señor busca siempre. Judit de hecho tiene su plan y lo actúa con éxito y lleva al pueblo a la victoria, pero siempre en la actitud de fe de quien acepta todo de la mano de Dios, segura de su bondad. Así, una mujer llena de fe y de coraje vuelve a dar fuerzas a su pueblo que se haya en peligro mortal y lo conduce por los caminos de la esperanza, indicándonos también a nosotros. Y nosotros, si hacemos un poco de memoria, ¿cuántas veces hemos oído palabras sabias, consejos valientes de personas humildes, de mujeres humildes que uno piensa que sin despreciarla, pero piensa que son ignorantes, pero son palabras de la sabiduría de Dios, las palabras de las mujeres, cuántas veces las abuelas salven decir la palabra justa, la palabra de esperanza, porque tienen la experiencia de la vida, han sufrido mucho, se han fiado de Dios y el Señor les da este don de darnos el consejo de la esperanza. y caminando por esos caminos serán luz, alegría y luz pascual, confiar al Señor con las palabras de Jesús, Padre, si quieres, si tú quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. y esta es la oración de la sabiduría, de la confianza y de la esperanza. Gracias. Y ahora tenemos al grupo de lengua española. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, el personaje bíblico de Judit nos muestra a una mujer llena de fe y de valor, capaz de orientar a los hombres y mujeres de su tiempo que se enfrentaban a una situación límite y desesperada hacia la verdadera esperanza en Dios. Ella nos enseña que ante las situaciones difíciles y dolorosas, el camino a seguir es el de la confianza en Dios y nos invita a recorrerlo con paz, oración y obediencia, haciendo también todo lo que esté en nuestra mano para superar estas situaciones, pero reconociendo siempre y en todo la voluntad del Señor. Como ella, tenemos que mirar más allá de las cosas del aquí y el ahora y descubrir que Dios es un Padre bueno que sabe todo lo que nos hace falta mejor que nosotros mismos. Nosotros podemos pedirle todo lo que necesitemos, pero siempre con la humildad necesaria para reconocer su voluntad y entrar en sus designios, aunque a veces no coincidan con los nuestros, pues Él es el único que con su amor puede sacar vida incluso de la muerte, conceder paz en la enfermedad, serenidad en la soledad y el consuelo en el llanto. Saludo cordialmente a los peregrinos de la lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. hoy celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo y se concluye la semana de oración por la unidad de los cristianos. Los invito a todos a que conscientes de que el amor de Cristo nos apremia, no dejen nunca de rezar para que los cristianos trabajemos con respeto fraterno y caridad activa por llegar a la tan deseada unidad. Que Dios los bendiga. Con esta bendición especial del Papa nos despedimos hasta el próximo domingo en la cita dominical del Ángeles.